Y este tercer poema que voy a leer, el último de mi primer libro de A Través del Tiempo, se llama Lo que queda después de los violines y es una rememoración de una anécdota de Londres, pero de un viaje posterior. Estuve pasando en Londres el año 1966 y allí terminé precisamente mi primer libro A Través del Tiempo y de esa estancia en Londres voy a leer este poema, Lo que queda después de los violines. Cuando te olvides de mi nombre, cuando mi cuerpo solo sea una sombra borrándose entre las húmedas paredes de aquel cuarto, cuando ya no te llegue el eco de mi voz ni el resonar de mis palabras, entonces te pido que recuerdes que una tarde, unas horas, fuimos juntos felices y fue hermoso vivir. Era un domingo en Hampstead, con la frágil primavera de abril posada sobre los brotes de los castaños. Pasaban hacia la iglesia apresuradas monjas irlandesas, niños endomingados y torpes de la mano. Arriba, tras los setos, en la verde penumbra del parque, dos hombres lentamente se besaban. Tú llegaste, sin que me diera cuenta pareciste, y empezamos a hablar, tropezando de risa en las palabras titubeantes en el extraño idioma que ni a ti ni a mí pertenecía. Después, te hiciste pequeña entre mis brazos, y la hierba acogió tu oscura cabellera. Luego, la escalera gris, larga y estrecha, la alfombra con ceniza y con grasa, tus pequeños pechos desolados en mi boca. Sí, a veces es sencillo, y es hermoso vivir. Quiero que lo recuerdes, que no olvides el pasar de aquellas horas, su esperanzado resplandor. Yo también, lejos de ti, cuando perdida en la memoria esté la sede tu sonrisa, me acordaré, igual que ahora, mientras escribo estas palabras para todos aquellos que un momento, sin promesas ni dádivas, limpiamente se entregan, desconociendo razas o razones, se funden en un único cuerpo más dichoso. Y luego, calmado ya el instinto, se separan y cumplen su destino, sabiendo que quizá, sólo por eso, su existir no fue en vano.